Buenas tardes amigos de Notimex TV, los saluda Alejandro Garza y les comentamos que una vez que ya tengan luz verde los comercios, restaurantes y hoteles para operar, tendrán que aplicar medidas de mitigación de riesgos de contagios de COVID-19. Esto de acuerdo con los protocolos de operación presentados por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios, la CONCANACO y los servicios de ITURISMO, la SERVITUR. Pero con estas restricciones estamos hablando de que las mesas no podrán pasar de más de 10 personas, se cancelan las áreas para los niños y las barras no podrán ser ocupadas por personas en espera. Todos estos protocolos se podrán llevar a cabo cuando se dé la luz verde a la reapertura de comercios, restaurantes y hoteles. Desde enfrente del Monumento a la Revolución, les saluda Alejandro Garza y los invito a que no dejen de estar sintonizados a Notimex TV para estar bien informados. Buenas tardes.